Las invasiones inglesas al Río de la Plata Las invasiones inglesas al Río de la Plata tienen su origen en la fuerte competencia que existía entre el Imperio Español y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Los principales puntos de conflicto eran cuestiones de comercio y la creciente presencia británica en el continente americano. Por eso, España intervino directamente en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, donde recuperó el control sobre los territorios de Florida, que había perdido en la Guerra de los Siete Años. La Revolución Francesa y la ejecución de Luis XVI sirvió para suspender las hostilidades entre ambas naciones. Pero las victorias de los revolucionarios hicieron recapacitar a los españoles. La firma del Tratado de San Ildefonso en 1796 volvió a oponer a España contra Gran Bretaña, que era la mayor amenaza a su comercio con las colonias americanas. Por su parte, los británicos, que habían sufrido la pérdida de importantes territorios en América, se vieron amenazados por el avance francés, especialmente en sus rutas comerciales con la India. Este territorio se encontraba bajo el control de la Compañía de las Indias Orientales, una empresa privada que tenía su propio ejército y en el pico de su poder llegó a controlar la mitad del tráfico comercial del mundo. Para asegurar su supremacía, se volvió imperativo para Gran Bretaña el control de las rutas marítimas que se dirigían a la India. La ciudad del Cabo, una colonia de la República de Batavia, un estado vasallo de Francia, aunque carecía de valor económico, era un punto estratégico crucial. El 28 de agosto de 1805, una flota al mando de Sir David Bear se arpó del puerto de Cork con destino final en el Cabo, llevando fuerzas de la Armada Británica y de la Compañía de las Indias Orientales. Nadie imaginaba que parte de esa flota, poco más de un año más tarde, tendría enormes consecuencias en los territorios del Río de la Plata. Después de hacer escala en Salvador de Bahía, los británicos pusieron rumbo al Cabo donde llegaron el 4 de enero de 1806. La flota contaba con 75 barcos, 6.000 tropas de infantería, 3 compañías de artillería y 2 de caballería. En la imagen, podemos ver al HMS Diadem, buque de línea de 64 cañones, desde donde Bear comandó la operación. Tras la batalla de Blauberg, el comandante de la colonia, Teniente General Jan Willen Jansen, se rindió a los británicos el 10 de enero. El comodoro John Popham, comandante de la flota, había entrado en contacto con los planes de independencia del continente sudamericano que el revolucionario venezolano Francisco de Miranda había propuesto en su visita a Londres. La reciente derrota de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar no hizo más que profundizar la ambición de Popham que vio la oportunidad perfecta para atacar las posiciones españolas a las que los británicos consideraban un excelente mercado potencial. Para llevar adelante su plan, Popham necesitaba la complicidad de Bird, quien comandaba la infantería. Aunque éste se negó repetidas veces, finalmente cedió en abril, persuadido por la promesa de una fácil victoria y un enorme botín. Para la campaña se preparó una pequeña fuerza expedicionaria comandada por el comodoro en persona y por el Teniente General William Carbert Ford. La flota contaba con tres buques de línea, una fragata, una cañonera y cinco transportes con 950 tropas de infantería. Antes de la partida de la flota, el HMS Leda fue enviado al Río de la Plata con la misión de realizar tareas de reconocimiento y recolectar inteligencia. Diez días más tarde, el 14 de abril, la flota zarpó del cabo. El 21 de abril, una tormenta separó el transporte Ocean, al que se dio por perdido. Este evento resultó un desastre para la operación. El buque llevaba 200 hombres, casi un cuarto de la infantería disponible. La inesperada pérdida obligó a los británicos a dirigirse a la isla de Santa Elena, a donde llegaron el 30 de abril. El gobernador de la isla accedió a reforzar a Popham con 150 infantes, 100 artilleros y un par de cañones. Además, se unieron a la flota tres mercantes armados, que vieron la oportunidad de ser los primeros en colocar sus productos en los territorios conquistados. El HMS Leda llegó a las inmediaciones de la fortaleza de Santa Teresa el 20 de mayo de 1806. Esto fue la primer señal de alarma para el virrey Sobremonte, que había minimizado el riesgo de una invasión inglesa desde que supo que la flota de Bird había tenido como destino conquistar el cabo. Por su parte, Popham, que no había recibido noticias del Leda, decidió embarcarse en el HMS Narcissus para explorar el río de la Plata y adquirir información por su cuenta antes de continuar su acercamiento. El 7 de junio, el Narcissus avistó tierra al llegar a la isla de Lobos y siguió hasta Montevideo para sondear las fuerzas de la ciudad. Al día siguiente, los británicos capturaron al mercante portugués Banquegue, donde viajaba el gobernador de Valdivia y un navegante escocés llamado William Russell, que había vivido 24 años en el virreinato e inmediatamente se volvió una valiosa fuente de información. Entre las cosas que averiguó Popham fue que Sobremonte había reforzado las defensas de Montevideo, dejando a Buenos Aires en una posición vulnerable justo en el momento que había llegado un gran cargamento de plata del Perú. El 13 de junio, la flota se reunió en la boca del río de la Plata. La aparición del transporte Ocean fue otro golpe de suerte para Popham, quien comenzó inmediatamente a preparar la invasión de Buenos Aires. No olviden suscribirse al canal de HD, seguirnos en Facebook, Twitter y visitar nuestra página para conseguir más información. También pueden hacer una donación para ayudar a que Historia Digital siga creciendo y generando cada vez más y mejor material. ¡Gracias!